Desde muy niña vi la distancia, lo inalcanzable, el desafío. Estaba escrito, había constancia, y me entregué al curso del río. Y al llegar al delta de ese río, divisé el horizonte de mi esperanza. Me auto-infundí aquellos bríos para la meta que mi alma abraza. Fue la aventura de mi destino que arrasa el tiempo y no se alcanza, como nadar en contra del río con una fuerza que no te avanza. Fue mi destino, yo lo escribí. ¿Por qué lo hice? No sé siquiera. Ya lo sabré cuando llegue allí, a aquella tierra que aún me espera. Lucha y trabajo fue mi destino, el desafío de lo inalcanzable. Una constancia de lo ya escrito, un río sin rumbo, un delta inefable, que vio un horizonte en la distancia y un éxtasis inexplicable.